Hola, ¿cómo están? Soy Marce Cabral, soy profe en el Colegio Bombosco de Bariloche y les vengo a contar de mi gran experiencia con la gente de System Life haciendo el curso de RCP y Salva Corazones de EA el año pasado. Fue muy divertido, aprendí muchísimo lo teórico y sobre todo y fundamentalmente lo práctico. Es un espacio de muchísimo aprendizaje, de muchísimo intercambio y para sacarse muchas dudas que no solo sirve para trabajar en el aula, por supuesto, esperamos nunca tener que usarlo en el aula, pero también sirve para otros ámbitos de la vida. De las cosas que más recuerdo de ese día es el momento de rendir el examen final para poder obtener el certificado que requería que hagamos una suerte de acting y eso fue muy motivante y al mismo tiempo generaba un poco de expectativa y de nerviosismo porque había que poder hacerlo sin reírse y al mismo tiempo hacer todas las cosas bien. Así que les recomiendo ampliamente que si tienen la posibilidad de participar, lo aprovechen, lo hagan y traten de sacarle el jugo porque realmente la gente que hace System Life está dispuesta a compartir con ustedes todo lo que sabe. Muchos éxitos y gracias Fernando y todo tu equipo por traer estas capacitaciones al sur. Saludos.